Hubo un importante procedimiento en la zona de las Pampitas con un secuestro de una cantidad importante de marihuana sobre todo. No podemos dar mayores precisiones sobre este hecho en sí porque está trabajando la justicia federal en este caso, así que nos vamos a obtener, digamos, de dar otro tipo de información respecto de esto. Lo que sí, Omar, es comentarte que también dentro de estos procedimientos que venimos realizando durante estos días, uno de ellos ha sido el secuestro de animales, tanto equinos como vacuno, que también sabemos que semanas anteriores hemos tenido varios hechos de tránsito protagonizados por animales. Nosotros en estos días tenemos alrededor de 20 animales que han sido secuestrados, tanto equinos como vacuno, trasladados al cuerpo de caballería de la policía de la provincia. Así que pedimos a los propietarios que vayan, bueno, en principio a reconocer, en segundo lugar a tomar conocimiento de la causa contravencional que se labra al efecto, y bueno, en tercer lugar pediles que tengan los cuidados necesarios para impedir que los animales lleguen a las rutas.